¿Qué es la mesa de diálogo que tenemos que agotar? ¿Qué es la mesa de diálogo que tenemos que agotar? ¿Qué es la mesa de diálogo que tenemos que agotar? ¿Qué es la mesa de diálogo que tenemos que agotar? ¿Qué es la mesa de diálogo que tenemos que agotar? No habrá forma de subir esto al pleno para su discusión, análisis y en su caso aprobación. En esas estamos, digamos. Así es, así es, Pepe. Y bueno, hace un par de horas mi compañero y amigo diputado Porfirio Muñoz Ledo señalaba que ya hay condiciones para votarla en el pleno partido de mañana con Susana Orestia. Ahí sí voy a tener una diferencia con Porfirio. No es así, no hay condiciones porque seguimos en el diálogo. Yo he hablado puntualmente con Porfirio cómo van estas negociaciones, que son complejas, son difíciles. Pero el hecho de que tengamos ya la posibilidad o el acuerdo, digamos, en esta construcción de confianzas mutuas de que esta semana vamos a poder trabajar de manera normal en la Cámara de Diputados, no significa que vamos a aprovechar estas sesiones para dar un albaso o para sorprender a nadie. No se sube al pleno el dictamen de reforma educativa hasta que no se agoten las mesas de diálogo y construyamos un acuerdo.